Desafortunadamente sí, yo pienso que el 80-90% de las quemaduras en niños es en el hogar, en adultos es en el trabajo. Hoy la conferencia mañanera del vocero de Fox se dio en el hangar presidencial. Carmen Jaime, ¿tú estás ahí? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Bueno, para comentarte que el vocero presidencial, Rubén Aguilar, señaló que el presidente Vicente Fox respalda totalmente a su gabinete y entre este gabinete, por supuesto, a su secretario de Seguridad Pública Federal. Y bueno, también reconoció que se ha incrementado la ola de violencia y de ejecuciones en algunas ciudades del país, pero dijo que no está en riesgo la seguridad del Estado, aunque sí la seguridad pública de algunas ciudades. Y finalmente, Carlos, sobre este incidente registrado el lunes pasado en la zona de Texas, señaló, dio a conocer el vocero, que el FBI ya señaló que estas personas que estaban vestidos de uniformados de militares mexicanos no son militares mexicanos, que son narcotraficantes, y bueno, que se van a iniciar algunas investigaciones de parte de México y de los Estados Unidos para aclarar si se trata precisamente de narcotraficantes y cuál era la función, el objetivo que tenían en esta zona. Muchísimas gracias, Carmen, y estamos al pendiente con esta información.